El que me ha liberado El que me ha liberado En la cruz te derrotó Los clavos en sus manos Fue un combo poderoso Los que entraron en sus pies Te pusieron crazy loco Con su sangre poderosa Todo el mundo redimió Y a la misma vez A la muerte el venció Es Cristo Es su Cristo El que me ha liberado Las cadenas reventado Es Cristo Es su Cristo El que salva drogadictos Al alcohólico restaura Es Cristo Es su Cristo Derrotó a Satanás Lo toqueó Bueno Llegó el momento De noquear a todo Lo que destruyen Nuestras familias ¿De acuerdo? Sí Ok Entonces tú dices Fuá Ok Adulterio El rencor El odio La envidia El chisme Furgulación Fornicación Principados Los demonios A Satanás Fuá Pa' pueblo Pa' donde es que va Pa' fuera Pa' fuera Pa' donde es que va Pa' fuera Pa' fuera Pa' donde es que va Pa' fuera ¿Y quién lo derrotó? Fue Cristo Fue Cristo ¿Y quién lo derrotó? Fue Cristo Fue Cristo ¿Y quién lo derrotó? Fue Cristo Fue Cristo Fue Cristo алистos Es Cristo Tod Jesucristo Tod El que me ha liberado Las cadenas reventado Es Cristo, Jesucristo, el que salva drogadictos al alcohólico restaura Es Cristo, Jesucristo, derrotó a Satanás, lo noqueó Colosense del 15 dice que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calamario Beso completo, M.P.Junior, Majestic Studios 502